Bueno, entonces vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de alimentación complementaria. Supongo que ya algunos de ustedes han visto algunos de los sitios de práctica. Por favor, si tienen pregunto, me van a interrumpir. ¿Cómo se define ese contrato de la Organización Mundial de la Salud de la Alimentación Complementaria? Es el acto de recibir alimentos sólidos o líquidos diferentes a la leche materna. Durante el tiempo que es lactante, todavía sigue recibiendo la leche materna por favor, no hay más. Entonces, la alimentación es porque no saben los sitios de los seis de los sabores. Seis de los sabores. Seis de los sabores. Seis de los sabores. Muy importante que los niños de nacimiento, de los dos años, estén en un momento que se va a la ventana de tiempo. Bueno, y si nosotros les damos una nutrición adecuada durante la infancia y la niñez, pues vamos a lograr que ellos desarrollen el potencial humano completo. Bueno, muy importante. Funciones de la alimentación complementaria. Primero, contribuir con el desarrollo de la aparatoid gastronómica. Segundo, suplementar nutrientes insuficientes. Bueno, esta leche materna es suficiente hasta los seis meses. Si nosotros dejáramos un niño solamente con leche materna, de lactante menor o mayor, vemos cómo después de los seis años su curva de peso y de talla disminuye si no le iniciamos a alimentar la comida. Bueno, entonces, suplementar nutrientes insuficientes a partir de los seis meses. Enseñarle a diferenciar a niños sabores, colores, texturas y temperaturas. Colaborar con la formación de hábitos de alimentación saludable y estimular el desarrollo. ¿Qué dice la Academia Americana de Pediatría? Que un paciente tiene que recibir lactancia materna exclusiva desde hace más hasta los seis meses. Y que luego continuamos la leche materna hasta los dos años, iniciando la alimentación alimentaria a los seis meses de edad. Si no estamos en la leche materna, pues con una fórmula de iniciación de cero a seis meses y de continuación, ahorita que vieron ustedes, es con la doctora Belén, de los seis meses de edad. Vamos a ver entonces ahorita algunas consideraciones del desarrollo que nos llevan a concluir por qué un niño a los seis meses tiene que empezar a recibir la alimentación alimentaria y no antes y no después. ¿Por qué no la empezamos antes? Un niño, hasta el cuarto o quinto mes, tiene un movimiento en la lengua que se llama extrusión. Bueno, es que todo lo que le llega a la boca, inmediatamente hace extrusión de la lengua. Bueno, entonces si yo empiezo antes del cuarto o quinto mes de alimentación complementaria, no voy a lograr que el niño acepte los alimentos. Bueno, ¿cuándo se logra el reflejo de masticación? Entre el séptimo y el noveno mes de vida. Y esto no depende de que el niño ya tenga dentición. Bueno, que es una pregunta que siempre les van a hacer las mamás. Pero ¿cómo le vamos a empezar a dar alimentos sólidos si mi hijo no tiene dientes? Bueno, no importa que lo tengan dientes. Bueno, lo que importa es que tenga el reflejo de masticación entre el séptimo y el noveno mes. Y por eso en este periodo de tiempo entonces aumentamos las texturas de los alimentos. Bueno, la saliva. Pues a mi lado se me pasa si está bien desarrollada en la resenación. Por ese lado no hay problemas. Tono del esfínter esofánico inferior, que es una cosa que ustedes ven que nosotros vemos mucho en consulta. La presencia de refugio fisiológico en el lactante menor y mayor. ¿Cuándo se logra este tono? Hacia los tres años. Y el vaciado gástrico que está influenciado por el contenido proteico y el contenido graso. La leche materna digamos que logra el vaciamiento gástrico muchísimo más rápido que una fórmula de iniciación y continuación. Probablemente más rápido que la alimentación suplementaria. Bueno, miren lo que dice aquí. Fuente de intolerancia o alentio cuando más precozmente se introduzca la alimentación suplementaria. Bueno, posiblemente si ustedes le preguntan a su abuela o a sus papás. Ustedes empezaron una alimentación complementaria a los tres meses. Y posiblemente a sus papás más que grande. Bueno, y todos abogan diciendo, pues no le pasó nada, miren cómo está. Pero cuando uno mira la cantidad de alergias y el espectro atópico, que acuérdense no solamente la parte respiratoria, sino también gastrointestinal, y la renautológica, se explica por esto. Bueno, entonces si nosotros empezamos tarde o temprano la alimentación complementaria, hacemos que niños sean más susceptibles de alergias. Bueno, al nacimiento en el sistema nervio muscular que tienen los niños. Succión y desilusión. Al cuarto mes, desaparece el recreo de producción, que ya lo hablamos. El paciente ya sostiene bien su cabeza y está empezando a sostener el tronco. Bueno, ustedes se imaginarán, que si un niño no se puede sentar, pues es más difícil que comer. A los seis meses, desilusión de alimentos semisólidos. Siete, ocho meses, movimiento de masticación, que ya lo habíamos hablado. Otro tema es el sistema adrenal. A los seis meses aumenta la filtración de una adores para lograr una carga de bares adultos. Esto es clave. Bueno, ahorita que la doctora Belén les dio esa clase, les explicó ese tema. Bueno, por qué tienen que modificar todo el tema proteico y el electrodoctus de las fórmulas para que el niño las pueda adaptar. Y a los doce meses, ya está hasta el ochenta por ciento de la función renal del adulto. Ah, ustedes saben que se logran los tres meses. ¿Cuáles son las habilidades del desarrollo que tiene que tener un niño para recibir comida sólida? Lo primero, control truncal adecuado. Bueno, como sabemos, el niño tiene control truncal adecuado. Si lo ponemos en tecúbico, cromo, es la capacidad que tiene ese niño de poderle parar en las manos y empujar su cuerpo. Bueno, iniciando la posición de juego, pero que ustedes ya lo hagan a ver. Segundo, capacidad de llevar comida sin puré hacia la farincha posterior para poder plagar. O sea, ya tienen que estar abolidos del tiempo de discusión. ¿De qué hablamos? ¿Ven? Cuarto, quinto, listo. Tercero. Bueno, aquí está esto. Cuarto, meterse los dedos a la boca en juguetes explorando diferentes de instruyes. Bueno, y quinto, habilidad para demostrarle la felicidad. Los papás siempre lo dicen. ¿Será que le recorre? ¿Será que le recorre? ¿Será que le recorre? ¿Es que ya se están cojando? ¿Es que ya la atención a la comida que nosotros estamos comiendo? Bueno, estos son los requerimientos nutricionales. No voy a andar porque esto hace parte de otra clase. Pero miren que los requerimientos nutricionales disminuyen un poco conforme el paciente va creciendo. Pero eso depende, obviamente, de las características individuales de cada paciente. Obviamente, si es un paciente, por ejemplo, con una cuadrifaleza hepática, sus recorregimientos energéticos son diferentes. Las condiciones médicas, por ejemplo, ¿ustedes saben qué es el cacharro? Esto se llama reatrapaje. Entonces, por ejemplo, un paciente que ha sido prematuro o con restricción del crecimiento de los terinos y que tiene la posibilidad de hacer reatrapaje hasta los tres años de vida. Quiere decir equipararse en peso y talla a los niños de su edad. Esto se llama reatrapaje. Y no voy a hacerlo muy rápido porque eso se asota con el síndrome metabólico. Esto es lo mismo para mostrarles cómo son los requerimientos energéticos según la edad. Fases de la alimentación de un niño. Primero seis meses, alimentación larga exclusiva. Idealmente, leche materna o si no, con una fórmula de iniciación. Transición de los seis a doce meses, donde se introducen los alimentos diferentes a la leche. Y modificada del adulto, que es entre los doce meses y los dos años. En donde el paciente ya tiene los mismos horarios que los adultos y comen todos los alimentos. Bueno, al año, el niño debe estar integrado a la alimentación familiar. Esto es súper importante. Leyes la alimentación. Se abre en esta monoteca que es sexta. Entonces, completa, equilibrada, suficiente y la adecuada. ¿Qué quiere decir completo? Alimentos de todos los nutrientes. Equilibrada. Que programas nutrientes y proporciones en relaciones adecuadas. Suficiente que cubra los requerimientos calóricos y de nutrientes que tiene el niño, según la edad. Y cuarta, adecuada. Adaptarse a la etapa del desarrollo en el que se conecta el factor. Y nosotros tenemos que ir adaptando la alimentación para que el niño la pueda aceptar, pero tampoco podemos quedarnos con los papillos todo el tiempo, limpios todo el tiempo, porque ustedes han visto lo que posteriormente pasa. Ahora vamos a estar a explicarles un poquito por qué decimos nosotros seis meses. Bueno, eso no fue porque nos hemos tenido la cabeza. Llega un momento en que la leche materna sola ya la necesaria para cubrir las necesidades del mundo de tantes. Estas son las recomendaciones mundiales. Acá en mi americana de pediatría, cuando nos lee, dice seis meses. Y da el lapso de seis meses, perdón, de cuatro meses a seis meses. La Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Canadiense de Pediatría, dice seis meses. La ENFRA, que es la Sociedad de Casoenterología y Patología y Nutrición Mediátrica, dice no antes de las 17 semanas y no después de las 26. Bueno, no antes de los 4 y no después de los 6. Por el potencial alérgico que ya habíamos hablado. Entendiendo que el inicio de la alimentación complementaria es un proceso complejo, gradual, y que requiere un tiempo prudente para que el niño tenga, a nivel muscular, renal, neurológico, etc., la madurez necesaria para poder comer. ¿Por qué seis meses? Bueno, entonces miren esta revisión sistemática de COCRE. Dice, aquellos niños que reciben alimentación con lactancia materna exclusiva, tienen crecimiento igual que aquellos que inician complementaria los cuatro meses, pero presentan menos infecciones gastrointestinales. ¿Listo? Entonces no estamos influyendo en crecimiento, pero sí estamos sometiendo al niño la posibilidad de tener una infecciones gastrointestinales. ¿Sí? Conclusión. Pues no hay ningún beneficio demostrado. Entonces, ¿por qué no antes de los 6 meses? Porque no hay beneficio en los otros. Al corte de cuatro meses, ¿no? No se puede venir más allá de cerca de los tres o a los dos, porque existen tierras, pero todas son adecuadas. Esta es una duda muy grande que siempre hay. ¿La leche materna es suficiente en todo? Ustedes ya saben que la leche materna tiene unas concentraciones de hierro y de zinc que son bajas. Si ustedes las comparan con una tabla con leche de vaca. Pero es altamente biodisponible. ¿Qué quiere decir? Que la poca cantidad que tiene todas se va a absorber. Diferente a lo que pasa con la leche de vaca. Pero sí es cierto que un paciente que tenga alimentación exclusiva con leche materna, posiblemente va a necesitar un suplemento de hierro. A su vez se le acaba sus de tos. Entonces, las personas que dicen, yo mejor empiezo alimentación complementaria temprano para evitar la deficiencia de hierro y de zinc, la respuesta está acá. O sea, el uso de los suplementos de hierro y de zinc puede ser más efectivo que los alimentos complementarios. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Suplementar el zinc que quieran. Lo empiezo a afectar a la mente de la alimentación. ¿Tiene que hacer? ¿Claro? El crecimiento infantil no mejora con la alimentación complementaria antes de los seis meses. ¿Listo? Eso ya lo vimos y está demostrado en el estudio. Y adicionalmente a los alimentos complementarios introducidos antes de los seis meses, desplazan la leche materna. ¿Les quedó claro por qué a los seis meses y no a los cuatro y no a los cinco? Sí. Otros argumentos. ¿Por qué no introducirla tempranamente? Broca, aspiración. Un niño que no se sienta, bueno, que tiene extrusión, que no puede llevar la comida hacia la farina. Puede irnos a aspirar. No a desarrollar las habilidades motoras necesarias para la adicción. Ya lo vimos. Carga de salud es elevado para el riñón, y ustedes ya saben por qué. Ingesta excesiva de energía o de nutrientes. Obesidad. Y riesgo elevado de diabetes. Miren lo que dicen los estudios, que la alimentación con cereales, antes de los tres meses de vida, aumenta el riesgo de desarrollar anticuerpos con producirlo de tarjetas. ¿Y ahora qué pasa con la introducción de arritas? Retardo en el crecimiento de la corte energética. Ya sabemos, ¿no? Si no le empezamos a los seis meses, el paciente empieza a caer en peso y en daño, porque la leche materna no es suficiente. Deficiencia de hielo. Retraso en la función motor-aural. Aversión a las comidas sólidas. Desarrollo de enfermedades atópicas, ríneas, eczema, asma, alergias alimentarias, y también riesgo de diabetes. Lo mismo. Después de los siete meses. Entonces, ya saben que pasamos a introducirlo temprano o tardíamente. Y siempre que empieces la alimentación complementaria, la van a empezar a los seis meses. Tienen que continuar, idealmente, la alimentación materna. Bueno, hasta los dos años. Hasta los dos años. Organización Mundial de la Salud de la Máñez. ¿Por qué? Porque dicen que un niño que sigue estando amamantado, recibe hasta el 35 al 40% del total suceso de requerimientos energéticos de la leche materna. Bueno, si ustedes van a África o aquí no mandemos una cortina, los pacientes tienen un estado nutricional adecuado, los cero a los seis meses. Cuando empiezan la alimentación complementaria es cuando ellos entran la leche de nutrición. Por lo menos logramos que algo siga recibiendo si siguen con la leche materna hasta los dos años. Otros puntos que nos sustentan por qué deber uno tener la leche materna. Cuenta clave en el que hay ácidos gramos esenciales. Bueno, que no están en todos los alimentos. Reducción de enfermedades crónicas y de falta de obesidad. Mejorar los resultados cognitivos. Y en enfermedades infecciosas previene la deshidratación y provee los nutrientes requeridos para la recuperación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que el niño acepte los alimentos? Esto se llama alimentación perceptiva. ¿Alguno es papá acá? Los que han visto en consulta, pues no es un proceso fácil. Los papás creen que el primer día lo sentaron, que el niño se comió todo, todo le gustó, es fácil de preparar, pero eso implica. Digamos, es un tema de adaptación para la familia y para el niño también. Alimentar despacio y con paciencia. Despacio y con paciencia. Si uno tiene pan, pues no es fácil. Uno tiene que salir a la oficina, o tiene que ir a un almuerzo, etc. Es difícil. Animar a los niños a comer sin forzar. No puede ser un momento en el que el niño sienta que lo están regañando, que le van a abrir la boca a la fuerza, ni nada, etc. Minimizar las distracciones a la hora de comer. Bueno, no es un momento de juego. Uno se va fabricando con un alba a ver si el niño abre la boca, o jugarle a mi avioncito a ver si lo va. Bueno, el niño no quiere ganar ningún momento cuando se ha comiendo. Momentos de comer son momentos de aprendizaje y de amor. Bueno, hablar con los niños y mantener el contacto visual. Bueno, la otra pregunta grande es, ¿cuál es la cantidad necesaria? ¿Cuánto le voy a dar de comer a este niño? Entonces, comenzar con cantidades pequeñas de alimentos, y lo voy aumentando conforme el niño va creciendo, y conforme el niño lo va aceptando. Sabiendo que ya tengo de base, que le estoy dando leche matea, no, la fórmula de continuación en este caso, y que el niño simplemente va a empezar a reemplazar esas tomas de leche matea, no, la fórmula de continuación, cuando yo le voy a introduciendo las diferentes fórmulas. Entonces, esa energía necesaria reviene de los alimentos complementarios en un niño que sigue recibiendo la ingesta promedio de leche matea. Entonces, de 6 a 8 meses, tengo que garantizarle por alimentación complementaria, 200 kilocalorías de dientes. De 9 a 11 meses, 300, y para pacientes de 1 a 2 años, 540 kilocalorías de leche matea. Mirenlo aquí. Entonces, este es el número de comidas que tiene que recibir un niño al día por edad, dependiendo si tiene una ingesta baja o alta de leche matea. Bueno, más o menos se refiere que los huevos van abajo. Niños con ingestas bajas de leche matea requieren mayor frecuencia en la comida. Es obvio, ¿cierto? Es obvio. Por ejemplo, 3 comidas, si están entre los 6 y 8 meses, que es lo que ustedes han visto de los 2 que estamos en el consultor externo, que más o menos entre el 6 del 8o mes, que estamos 3 comidas. Y de los 9 a los 24 meses, 4 comidas. Bueno, si tienen una ingesta baja. Los 2 son las cantidades. Siempre los papás no pueden estar en qué tanto. Para el papá a veces es mucho, para la abuela siempre es poco. ¿No? Para el papá a veces es mucho, para la abuela siempre es poco. Así que las proporciones de comida bastante, bastante, bastante grandes. De 6 a 8 meses, incrementar gradualmente hasta 2 tercios de vaso o una taza. ¿Una taza cuántos son? ¿Centímetros son? A lo menos 250. ¿Y cuántos son 250 en onzas? 25. 25. 27 onzas. Bueno. Entonces, para eso siempre hablamos más o menos de 4 a 6 hasta 8 onzas máximo, al que tiempo de la abuela. Bueno, este 9 a 12 meses, 3 cuartos de vaso o taza, y ya al año o a 2 años, un vaso o una taza completa por porción. Consistencia de los alimentos. Entonces, tengo que ir aumentando la consistencia. Esto es un camino que, de los 6 meses a los 12 meses, que realmente es rápido, porque al año el niño está integrado a la comida en la casa. Bueno, entonces, yo introduzco con papillas, cosas muy ligeras, pero tengo que ir aumentando rápidamente la consistencia para que el niño la toriera. A los 6 meses, papillas, purés y alimentos semisólogos. Entonces, yo les diría que, idealmente, papillas y purés. Bueno, y más bien le van aumentando la consistencia. Sobre todo, a los niños que han recibido leche materna exclusiva, les cuesta un poco más. Les molesta la textura de la cuchara, nunca han tenido ningún elemento en la boca. ¿Sí? Les molesta el sabor diferente, les molestan los grumos. Entonces, sí, hay que irles teniendo un poco de paciencia, pero rápidamente irlos llevando a que reciban alimentos a solos. Ocho meses los niños ya pueden comer solos con los dedos, eso es súper importante. A esa edad los niños empiezan a hacer la pizza. Entonces, hay que dejarlos. Bueno, eso también es difícil, porque decime yo a la mamá que todos los días deje que juegue con los espaguetes, ponte la sopa. ¿Sí? Entonces, decime, cuando usted lo pueda hacer, juegue. Porque es que los niños todos lo comienzan a través de la boca. Todo se lo meten a la boca. Entonces, hay que dejarlos jugar con la comida. Realmente, los estudios muestran que cuando uno deje que no juegue con la comida, va a ser lo mejor. O sea, no. Gracias. Gracias.